Me es grato continuar con la entrega de estos programas de inversión en buena parte de nuestro territorio. También muchas gracias al gobierno federal que nos ha estado apoyando y que estamos en una buena armonía para seguir trabajando para todos los morelenses. Con ello seguimos cumpliendo lo prometido. Lo que un día fue promesa, hoy es realidad. Gobernamos entregando estos resultados.